Amigos, bienvenidos a un nuevo video, donde más, solo aquí en tu canal, Canchero Azul, quédate, no te vayas, ¡comenzamos! ¿La tarde de gol a las chapas cuenta o no? ¿Sí o no? Yo pregunto, no pido serio, nunca pido gol así. Hacía 40 grados de calor ese día. Estaba con todo, ¿no? Se juega a las 12 del mediodía, ¿no? Bueno, era un escorpión. Ya que llegaste hasta este punto del video, si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, darle like y compartir, ya que así me estarás ayudando a llevarte nuevo y mejor contenido. No olvides dejar tus comentarios aquí en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!